En Confernal Contiquia somos conscientes del impacto que han tenido los emprendedores y empresarios de la ciudad en este tiempo de reactivación económica. Por ello hemos creado Aceleratón 100 Más. Aceleratón es un programa de fortalecimiento a aquellos emprendedores y empresarios del sector de alimentos y gastronomía. Queremos impactar la Comuna 5, Castilla y sus barrios aledaños. Por eso te invitamos que si tú eres de este sector te inscribas e ingreses a aceleratón.confernalcuantioquia.com y diligencias el formulario. Queremos que participes de 100 días de todo un proceso de formación, fortalecimiento, asesorías, mentorías y al finalizar podrás participar de un evento bastante importante que será un evento gastronómico en la ciudad. Así que contamos contigo. ¡Gracias!